Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amiga Musi Damita y nos encontramos afuera del Teatro Llave Bonito de nuestra ciudad, de Orizaba, Veracruz, y me encuentro nada más y nada menos con este señorón, que además soy tu fan. Créeme, créeme que yo venía preparada para verte, aunque yo sé que tú a mí no. ¿Cómo te encuentras y qué te parece, Orizaba? Bien, muy bien. Bueno, pues aquí terminando la función, me parece muy bonita como siempre. Hoy nos vino un aguacero de esos saludables orizabeños, orizabensis, ¿verdad? Es que ocho años de espera, algo tenía que ocurrir, Créeme. ¿Pero llegaste ayer? Anoche, sí. ¿Y ya visitaste algo? Bueno, pues he visitado la cafetería del hotel y cosas así. Yo quisiera que me regalaras un pedacito de ti. Tú compartes mucho acerca del amor y se te da mucho esto de sacar por medio de frases, de poesía y cantarle al amor. ¿Pero qué hay de ti? O sea, ¿cómo tú te das al amor? Bueno, siento que es una actitud. Pero es una responsabilidad para ti, ¿no? El cantarle al amor y que tú tengas una pareja y que te exija eso, que tú cantas. Porque tú lo regalas, la gente lo adopta, porque además eres todo un artista y es una responsabilidad para ti el amor. ¿Cómo lo vives? Es una cosa que sí, pues hay que platicar ampliamente, ¿no? Porque no todas las canciones están hechas para la misma persona, ¿no? Aunque muchas sí están hechas para la misma persona. Entonces, bueno, pues cada canción tiene su problemática, su tema y su principio, su desarrollo y su conclusión. Este, creo que, bueno, pues yo lo que hago son canciones, ¿no? Efectivamente tomamos elementos, que es la vida, este, y de ahí partimos para escribir. Este, pero, pero mira, hay una diversidad de situaciones dentro de la, de la temática del amor, que a veces está uno contento, a veces está uno enojado, a veces uno triste, a veces está uno peleado y imperdonablemente. Entonces hay una diversidad de que, que, que decir canción de amor, bueno, pues está uno hablando así como que, oye, pues qué me puedes decir de la vida, pues oye, hay toda una serie de temas en torno a ello. Yo lo sé, puede ser muy abierto, el amor podemos encontrar la infinidad de sentidos, pero tú eres muy metódico. ¿Cuántos no, después de que existe Fernando Delgadillo detrás de mis generaciones, cuántos compañeros, precisamente Fernando Morante, quien, quien te invitó, quien, este, fue tu promotor y Power Music que te respaldó? Este, ¿cuántos no te cantamos, no? Y cuántos trovadores nacen, pero tú eres metódico. ¿Cómo, cómo, cómo tú le puedes aconsejar a, a un alumno tuyo, a un seguidor tuyo, que, que para, que, que diga las frases para lograrlo como tú lo haces? Porque, te repito, el sentido al amor se lo puedes encontrar de diversas, de diversas maneras, ¿no? Bueno, cada quien, cada artista tiene que exponer su propia óptica, es indispensable, que si no estaríamos hablando de una, de una sola escuela. Y creo que aquí lo que hablamos es de individuos, y los individuos, pues ahora sí que nos representamos y nos, nos encontramos a nosotros mismos en el tiempo. A través del tiempo yo puedo encontrar las pinturas de Rufino Tamayo y, y ver en su, en su broma, en su, en su sentido del humor, este, una perspectiva que sigue siendo vigente. A través de, de, de la canción de José Alfredo, de Agustín Lara, de Felipe Valdés Leal, de, de cualquier autor que hemos conocido, puedo observar su punto de vista, su ética y su estética. Entonces, este, bueno, lo único que recomiendo es que, es lo que le decía el papá de Borges, a Borges, escribe mucho, borra mucho y no te apures en publicar. Qué bonito, qué bonito. Pero seguimos hablando de gente importante, tú eres muy importante. Y pues, ya por último, algo que tú quieras decir en cuanto al apoyo. Sabemos que no hay mucho apoyo para los trovadores. ¿Estás consciente de esto? Así es. No hay apoyo. Entonces, ¿tú no has intentado crear algo en apoyo a la trova, a la gente que va a escribir, que viene tocando la trova? Bueno, pues, sobre todo lo que hago es, pues, no sé, cuando, cuando, cuando me encuentro con alguno de ellos, pues, tener una conversación, este, que es lo que yo he recibido también de los trovadores como Silvio, como Joaquín Sabina, como Amaury Pérez, como, pues, no sé, Juan Carlos Baglietto, como, eh, eh, Pablo Milanés, en fin. Los trovadores, ¿no? Santiago Felius, Vicente, este, tener una conversación sobre temas que nos, que nos están intrigando, que estamos, que nos está ocupando la cabeza y que a veces no sabemos resolver. Eso es lo que uno puede hacer, pero, pues, yo no puedo resolver, no, 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 yo no soy una escuela, yo, yo, yo soy un cantor, ahora sí que hago mis canciones y, y, pues, las, 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 ahora sí que las trato de difundir, las comparto y trato de que tengan la resonancia que pueda, lo, la mayor resonancia es el deber del autor, que, que la canción resuene lo más lejos que se pueda. Ok, pues, gracias, gracias, Fernando, por compartir, de verdad, y regalarte de esta manera a tu gente bonita, de verdad, y muchas felicidades. Yo soy tu amiga Musidamita y esto es para ti. Bye, bye.